Tú jamás te atrevas a hacerle, a mandarle a hacer esa terrible cosa a Becker. ¿Aló? ¡Wefaaaa! ¿Quién dijo eso? Esta no es una serie inmadura. ¿Pueden dejar de pelearse? Nomás me llaman cocinar el asesino porque se le cuenta de que estaba vivo. Esto. No, la gorra la tengo desde cuando te conocí. Diario de Dostren. Pero ya estoy bien. No necesito más Facebook. ¡Súab! ¡Erefecha! 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 ¡Erefecha!